bueno el freestyle trabaja así aunque se pueden cambiar un montón de opciones y marcar contornos bueno vamos a verlo así que es más fácil o sea si tú modelas el objeto debe de forma que la parte frontal se reduce así en a la mitad es un cuadro lo sacas el resultado va a ser que cuando pongamos el freestyle aquí arriba a render y estil el grosor que queramos más o menos uno o un poco menos de uno si hacemos el render esta parte de aquí te quedará así mejor vale en decir que esto se puede cambiar luego en lo que es la parte aquí de escena tiene un montón de esto de de opciones donde se pueden también crear y tres marcados pero lo que te quería comentar es que por ejemplo vamos a borrar este tenemos esta esta otra de aquí le vamos a darle volumen para hacer algo más parecido a lo que tienes y un cubo detrás más que nada para tener algo parecido a lo que tienes tú hay otra opción que sería el añadirle un gris pencil en la opción que hay que es crear una línea de arte o sea una línea de arte podemos crearlo en un objeto solo por ejemplo o en el conjunto de toda la escena vale tal como está aquí podríamos crear que sólo éste tuviera un especial o sea lo que es una línea de arte sería al objeto objeto lineal o sea solamente el objeto seleccionado vale esto lo que crea es un objeto nuevo que es unas líneas de creadas con grace pencil donde aquí tienes opciones de cambiarles el color o sea vas a material le cambias el material por otro el tamaño de la línea todo esto es en el modificador que él mismo tiene de poder darme más o menos grosor hacer al hacer el render ves te ha hecho toda la escena ha hecho toda la escena porque ha hecho toda la escena ah bueno porque tengo el space y la tirado perdona ahora él solamente te hará solamente la parte que está aquí marcada que es esto si te ves aquí en el onliner se ve que es una línea de arte que puedes borrar vamos a borrarla o sea el render normal sería esto no vamos a crear ahora el grace pencil pero a nivel de escena también se puede hacer por colección o sea creas una colección nueva agrupan los objetos que quieres que salgan así pero en este caso lo más sencillo es decirle que a toda la escena esto lo que hace es que crea todas las líneas a todos los objetos de la escena si nos fijamos luego aquí veremos que lo hace de vista a cámara o sea ha creado una serie de líneas solamente los objetos en la parte que salen delante de cámara esto para animación creo que hay otra forma de hacerlo pero bueno en este caso sería esto sea el resultado vale sería lo más claro y como digo en el modificador se puede cambiar el grosor y en el material que aquí pone el black 1 el black 1 sería pues borrar esto crear material nuevo y lo quiero de color que sea rojo verde color verde que vas a otra vez al modificador le dices que esto quiere ese nuevo material que has creado y vamos a probar y te saldrá con el reborde verde más delgado vale se entiende no y decir que esto es un objeto se ha separado o sea en realidad creo que se puede hasta mover bueno hay también opciones de aplicarle modificadores o de separarlo aquí mismo me parece que también porque aquí hace contorno hay muchas muchas opciones en este modificador luces de referencia geometría procesos y no sea bastante completo cadena composición el objeto es mostrado en el frente ya tiene tiene muchas opciones esto opacidad se puede hacer medio transparente voy a hacer la línea muy grande pero medio transparente aquí no se va a apreciar porque queda medio transparente pero bueno vale o sea piénsate si te vale la opción de free steel o te gusta más esta de la línea de montonada más